Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más de Slay the Spire. Vamos a jugar con la silenciosa, he jugado antes una run, vale, he subido a ascensión 9, me dio mucha rabia no poder grabarla, pero hasta el segundo piso no me di cuenta que no estaba grabando, tío, y me dio un montón de coraje, fue una run bastante buena. A ver, nivel 9, nivel 9, estamos 5 con Querebot, pero vamos a jugar con ella porque después del blindado viene la silenciosa, así que venga, va a tener un poquito de suerte. Luego seguí jugando y me han salido run muy malas, por lo cual, veis, no tengo beneficio de la ballena porque ni siquiera ha llegado el jefe, tío. Me salió en el primer elite la concha y me destruyó, no entiendo lo de la concha, o sea, es un elite que tiene 120 de vida, 120, que te toca de primer elite cuando no tienes mazo ni tienes reliquias, te quita 20 por turno y cada dos turnos te quita defensa y ataque. Es un elite que no entiendo, es un elite que no tiene cabida en el primer piso, no lo tiene, tío, tendría que estar en el segundo nivel. La concha no puede estar en el primer piso, tiene que cambiarlo. Así que, ¿dónde vamos? Vamos a la tienda para quitarnos una carta. Luego vamos por el medio, buscamos hogueras. Voy por aquí mejor, no quiero ir a la tienda todavía. Ay, mierda de mano, compañero. Todo defensa, todo defensa en la primera mano, ahora nada de defensa en la segunda. Bueno, no la necesito. Este tío también es bastante fuerte, ¿eh? Pero este sí lo puede entender, este enemigo lo entiendo, o sea, está bien. 46 de vida, hace un daño razonable, se va defendiendo. Pero lo de la concha, gente, es que es una puta locura, os lo digo cada vez que me sale el elite. Digo, la concha está muy rota. La concha tienen que nerfearla. Nerfearla o moverla al segundo nivel, no puede estar en el primero, no puede. Te toca, de primer elite ya has perdido la run y acabas de empezar, ¿sabes? Sin posibilidad de nada. Tendrías que tener un RNG demasiado, demasiado bueno. Uy, qué basura todo, tío. Catalyst, me podría arriesgar a llevarme un Catalyst. Y hacernos una build de veneno. Nunca me he hecho una build de veneno, aquí en vídeo, creo. Vamos a arriesgarnos, a ver si tenemos un poquito de suerte. Me gusta mucho la build de navajas, es mi favorita, porque además se energiza muy bien con muchas reliquias. Pero la de veneno también me gusta. Yo creo que me ha venido Catalyst, jamás me viene. O sea, siempre que intento hacerme una build de veneno, nunca me viene Catalyst. Pero ahora que no la hago, ya verás cómo me empiezan a salir. Cuando me hago una build de navajas, no me viene nunca. Perdón, al revés. Cuando me hago una build de navajas, me viene todo el rato Catalyst. Y cuando me hago una build de venenos, no me viene una mierda. 18 de daño, tío. Madre mía. Asteroides. Venga, poción. Todo lo que sea veneno me lo llevo. 6, 6 y nos defendemos. 6, 6 y nos defendemos, va. Vale, así. No le mato, tío. En serio. Le dejo a uno. Ay, señor. Cómo se nota la ascensión 9, tío. Ya es jodido, eh. Es bastante jodido. Añado una habilidad humana que cuesta 0. Agótala, me la voy a llevar. Esa es bastante buena. Podría ser tienda. Podría ser evento, evento, hoguera, hoguera. En la tienda simplemente voy a quitarme una carta. No es que sea... No quiero maldecirme, tío. No, gracias. El catalyz es realmente útil ahora. Distracción es mejor. Por 0 me da una habilidad que cueste 0. Alquimia, añade una poción. Ah, bueno, pues te tiro esto. Intangible. Qué guay. Vale, bien. Los venenitos. Más venenos. Te neutralizo la cara. Lo bueno del veneno, tío, es que es un daño constante. Que va recibiendo el enemigo. Constante, constante. Y puedes centrarte simplemente en defenderte. ¿Vale? Con el veneno, boom. Y te centras en defenderte. Es lo que me gusta de la build de venenos. Poison Stab. Maravilloso. 7. No tiene mucho sentido mejorar eso. 8 y 4. Esto sí. Catalyz también. Triplica, tío. Neutralizar Poison Stab y Catalyz sería lo mejor. Pero voy a mejorar Poison Stab. Vamos a por un élite. Nos arriesgamos. Vale. Esta carta no la entendí al principio. Al principio no la entendí. El problema... Vale, me acaba de ir a la tienda. Te va dando 12 de oro. ¿Vale? Constantemente cuando vas avanzando de casilla. De nivel. Pero una vez gastas dinero en la tienda... Se acaba la... Se acaba el beneficio, ¿sabes? Así que no voy a gastar nada. Voy a pasar. Y seguir acumulando, ¿veis? Debería dejarlo, ¿verdad? Debería irme. 50-50. Vale. Nada. Me piro. Vale. Me he arriesgado. No ha venido nada. Me voy. 75%. Igual salía un élite, ¿sabes? Y me reventaba. Así que paso. ¿Cuántos élites quedan de camino? Ninguno. ¿Y la babosa? Pues voy a gastar todo aquí. ¿Esto voy a guardarlo? No, voy a utilizarlo aquí. Tiro aquí. Tiro aquí. Le metimos el Catalyst. Terror. Vale. Maravilloso turno. Maravilloso turno. 16 de daño. Aunque gane fuerza voy a defenderme. ¿Vale? Ya se encargará de matarle el veneno. Bueno, he gastado un poco mal. La poción de regeneración. Pero algo me he curado. De algo me ha valido un poquito. Las vendas. Cuando descartamos ganamos 3 de bloqueo. Vale. Descarta 3 y... Perdón. Roba 3 y descarta 1. Venga. Hacer sinergia con la venda. Aquí creo que me voy a mejorar el Catalyst, tío. Triplicar el veneno es bueno, ¿eh? Triplicar es bastante tocho. Evento u élite. A ver, si me salen las... Los 3 mierdas estos... Preferiría que me saliera la concha. Fíjate. Vale. Mira esto. ¿Se despertará si come este daño? Sí, ¿verdad? Vale. Prefiero la concha porque contra... Con un hábil de veneno sí que tengo oportunidad contra él. Maravilloso. 12 de bloqueo. Descartamos. Ganamos bloqueo. Una carta para descartar. 20. Vale. Se come 26. Con veneno es mucho más sencillo. Neutralizamos. Vale. Me como 5. Espero que sea el único daño que me iba a comer. 5 de daño. Maravilloso. Está muerto ya. Ah, claro. Con veneno sí, tío. Pero esta concha yo os lo digo. Te sale otra build que no sea esta. Que sea un... Tienes un masito normal. Y te mata. Este tío te revienta. Las maldiciones pueden ser jugadas. Jugar una maldición hace que pierdas uno de vida y se agota. Vale. No es que sea la mejor carta del mundo, pero... Concentrar. Descartar 3 cartas. Hace convito con esto, ¿no? Descartamos 3. Ganamos 9 de bloqueo. Lavabosa... Uh, lavabosa puede ser un problema. Descartas 2. Bueno, cada vez que descartes, carta indiferentemente la cantidad que descartes o por cada carta descartada. Ahí está la pregunta. Voy a mejorar neutralizar, creo. No. Sí, voy a mejorar neutralizar. Voy a haberme curado, tío. Yo creo que hubiese sido más prudente curarme. Voy a retirarle el catalyz. Sí. Hay que quitarle 70 de vida, ¿sabes? ¿Es una carta para descartar? Vale, la defensa. Me he descartado las 3 cartas. Vale, veneno. Interrumpido. Ahora viene lo difícil, ¿vale? La parte difícil no es la grande. La difícil es cuando se dividen estos dos. Aquí es complicado. 18 de daño, ¿sabes? Tengo una carta de ataque, coño. No me había dado cuenta. Siete. Eso se va a dividir. Vale, voy a quitarle toda la vida posible. Ahora se divide en trocitos muy pequeños. 18 de daño. Está muerto ese. Voy a centrarme en el pequeñín Qué buena la venda, eh Me gusta mucho Y además con esta carta Ganas En vez de 8 ganas 11 Pero como descartas una Vamos a neutralizarlo Vamos a defendernos Vamos a matar a este Vale, está muerto ya Bien Solo nos queda esta Blade Dance Venenitos Tres cartas a descartar Vale Lo he hecho mal Tenía que haber descartado los Shift Y pegar con los Strikes Había ganado daño Pero bueno Ahora le Ahora se divide Con menos vida Está bien Se divide con menos vida Vale He cometido un error Pero el error Se ha arreglado Strike Está muerto Los múltiples enemigos Son un problema Para la build de veneno Espero que no me pase factura Los enemigos múltiples Son un problema A ver Thousand Cuts Es muy buena carta Con una build de navajas Con una build de veneno Quizá no tanta All the time No sé tío Quizá me llevaría La alquimia Me voy a llevar la alquimia Creo que le voy a sacar Más partidos Ya no puedo ganar oro Y me da uno de energía Ya no puedo descansar Transforma todos los Strikes Y defender Transformaría 10 cartas Nos arriesgamos Siguiente turno ganado de energía Robar Defensa Heal Hook Vale una poción Eso está bien Sacker Punch No es mala Esto no es mala Todo lo que sea Descartar cartas Bueno Descartar Clock and Dagger Bueno Ni tan mal Ni tan mal Tío Se ha compensado un poco Todo el daño que me ha quitado Me lo ha dado en otras cartas Y toda la defensa que me ha quitado Me lo ha dado en otras cartas Total No está mal No está mal el cambio que he hecho No está nada mal Tío Además hacemos buena sinergia Con la venda Está bien Vamos por aquí Por todos los eventos Y la tienda Aunque me cueste un poco la vida Ahí contra un élite Pero va a ser lo mejor Poción Ventralizar Reflect El concentrar Hay que mejorarlo 5 por 2 10 Alquimia Descartar una carta Si el enemigo está Debilitado Gano una energía Y roba una carta Vale Maravilloso No he podido defenderme Este turno Me ha dolido 7 por 2 14 Displicamos el Catalyst Y está muerto Está muerto Boom Catalyst es brutal Poción de Shneko Esta la han bufado Me parece Sí, la han bufado Te confunde Pero te da 3 cartas Antes creo que te daba 2 O te daba 1 No me acuerdo Descarta 2 Y roba 2 Roba 3 Descarta 1 Acrobatics es mejor Pero tengo 2 ya Tengo 2 Acrobatics No sé si llevarme la mochila Descartar 2 Voy a llevármela Tío Por 0 Vale Es hora Uf Una apoteosis Chaval Uf Una apoteosis El ramo que hace Ya no puede ser Ya no me pueden debilitar Vale La armadura No me la pueden debilitar El caliper No está mal En lugar de perder Todas las armaduras Solo pierdes 15 Pero De esto ya tengo Burst no lo necesito Infinite Blaze No lo necesito ¿Qué cartas se me agotan? El Catalyst La Alquimia No vale la pena Comprar la cuchara Solo por eso El Rábano Es que es muy bueno Tío O seguimos stackeando Hay otra tienda aquí arriba Nada Tengo que llevarme un poteosis Tengo que llevarme un poteosis Ahora la pregunta es ¿Rábano? Es que sería muy bueno el Rábano Tío Que ya no me puedan Ya no me puedan poner La debilidad de armadura Sería tan bueno ¿Me quiero quitar algo? El Heal Hook Es bueno Porque hace combo Con el Sucker Punch Me quiero quitar algo Tío Realmente no me quiero quitar nada Voy a llevarme esto Para evitar que me debiliten Obtener 99 de oro ¿Qué es esto? The Nest El Nido La Daga Ritual Me la va a llevar La Daga Ritual Apoteosis 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 Deflect A ver ¿Cómo hacemos esto? Me quiero quitar 22 El cabronazo ¿Sabes? Me gustaría tirar apoteosis Pero Vale Pocion de debilidad Todo lo que sea Descartar cartas Para que me dé Defensa ¿Sabes? Bueno Me he podido defender un poco Pero no he hecho casi nada de daño Es que lo digo Contra múltiples enemigos Es difícil Tío Injugable Si esta carta es cartada A tu mano Roba al Zuna Vale Pocion Uno le mata La Daga Ritual La he mejorado Por cierto La he embufado No me he acordado Si Si la mato Vale Me he defendido Todo lo que he podido A ver si le mato Con los venenos Antes de que se pire Vale Vale Bien Bien jugado Pocion de bloqueo Backflip Backflip Es buena carta Tío Táctico Si esta carta es descartada Gano uno de energía Y la puedo descartar Tengo muchos medios Para descartar A ver Evento Élite Es lo mejor ¿No? Si 5 de vida máxima Perder 18 Que putada Tío Y encima este evento No quiero ser maldito Tío Uff A ver A ver Cómo podemos hacer esto Vale Vale Catalyst Catalyst 6 y 7 son 13 3 y 10 son 23 Vale Me puedo defender De casi todo ya Bueno Me defiendo de todo Realmente Elijo una carta Para descartar Vale Tengo más defensa En mano 6 y 6 son 12 Y 7 y 19 Voy a tirar apoteosis No le mato ¿Sabes? Bueno Se muere Morir se muere Me como 7 Duele comerme 7 Pero Distracción Doppelganger El siguiente turno Roba X cartas Y gana X de energía Slice ¿Tiene debilidad? No tiene debilidad Qué rabia Voy a tener que defenderme Voy a tomarme esto Tío Aunque me confunda Ah Qué pena Táctico Apoteosis No tengo venenos Que poner Uh Me da pena Quitarme El Catalyst Tío Me estoy defendiendo Pero me estoy Aferrando A la vida Que puede flipar Esta te ha muerto ya Vale Backstab Cloak and Dagger De 3 Qué caro Tío Cosión Daga Madre de Dios Todas las heridas Está muerto Juego Juego tóxico Cuando añadimos Una habilidad La mejoramos Uh Me gustaría Foodwork Poison Stab ¿Qué podemos hacer En la tienda? ¿Nos vale de algo La tienda? Una poción Mira Apoteosis mejorada Qué fuerte Una carta de poder Voy a darme la carta de poder Me estoy aferrando a la vida Tío Recibir una reliquia 50% de recibir maldición Vale No me ha maldito Perfecto Encima me da Dos reliquias Al cofre Bien En Smiling Cuando añadimos una carta de ataque Vale De ataque y de habilidad Perfecto Ah vale Apoteosis está mejorada Por el huevo Cierto Cúrate Tienda no vale la pena No sé que no quiero ir A por él Y te sé Voy por aquí Simplemente para Evitar El combate ¿Sabes? Vale Artefactos No puedo debilitarles Tío Bueno Pues puedo meterle Neutralizar Y meterle un veneno Eso sí Sucker punch Hell hook Y alquimia Vale Está bien Buen turno No es el mejor del mundo Pero Nueve dioses son Veinte Ocho de daño Y cuatro son doce No le mataría Ah sí Sí le mato Sí le mato Está muerto ya Daga ritual Mátale para que unmente el daño Táctico Acrobatics Y nos defendemos Once por dos Apoteosis Añade dos dagas A tu mano Voy a jugar apoteosis Deflect Esto no vale la pena Porque tiene Artefactos Y con eso Nos defendemos un poco más Necesito defenderme Hellhook Preparación Táctico Vale, estupendo Así Reflect Otro artefacto menos Joder, tío, es que está hinchado de artefactos el cabronazo, eh Está hinchado de artefactos, 11x2 No puedo ser más Es una carta para descartar Está muerto Es que no puede tener tres artefactos Es que ni un boss tiene tres artefactos, tío Ah Depotion Cloak and Dagger me gustaría mucho, eh Porque es a la vez daño y a la vez defensa Es una buena carta, combina con todo, tío Perder la poción de poder, recibir una reliquia Perder... uff Cada vez que obtengas una maldición te aumenta la vida en seis Bueno, duele perder la poción No me la ha quitado, eh Está bugged Está super bugged No me la ha quitado Qué raro, tío Muy raro, eh Muy raro Muy extraño Poción y catalyz Sí, ¿verdad? Poción y catalyz No, esto no Así está bien ¡Cao, cao! Apoteosis Un robo y descarto Vale, así me defiendo de todo Este se pega con los pinchos, así que Maravilloso Con este le mato Neutralizamos Coción de humo Nueve Va a comerme solo cinco, va Cinco de daño Es que tengo muy poquita vida, tío Vale, está muerto ya Estoy sufriendo que no veas Los planes Retener una carta Cuesta una menos por cada carta descartada Este turno Me lo va a llevar Tenemos buen combo con eso, eh Descansar Me curó muy poco, tío Me curó súper poco Tiene tres artefac... Ah, mira, este sí tiene tres artefactos Hijo de puta Poder Noxu fumes Sería muy bueno, eh Noxu fume por cero Uf, me da rabia no poder aplicar todo esto, tío Me da rabia no poder aplicarle todo esto Porque tiene tres putos artefactos, tío Voy a guardar el terror, eh Voy a guardarlo Vale, se lo quito con Noxu fumes Bien No me había dado cuenta Alquimia por cero Espinas, va Tenemos seis espinas Ocho por dos son dieciséis Vale, vamos a quitar Sucker Punch No, Sucker Punch no Sí, sí, Sucker Punch No, Sucker Punch no Preparación Pues, quiero metérsela Para que me haga menos daño Clock and Dagger Y ahora hay que ir por estos mierders Vale Y Viscerar Qué pena, tío Muy buena carta Quiero llevármela Catalyst Hijo de puta Ay, concentración Va 9x2, 18 Mucho 8 daño 3 veces 24 El weak seguiría pegándoselo a este Ah, tuve que haber metido primero el terror Herrier, coño Vale, buen turno Es que el hiperrayo me da un montón de miedo Vale, poción Croc and dagger, deflect Debo haber metido el catalyst, tío Viene el hiperrayo ahora, eh 43 11 y 6 son 17 17 y 3 20 39 No tengo suficiente para defenderme de todo, creo, eh 29 19 Si me viene el catalyst, le mato 12 por 2, 24 20 de vida Pero me va a ser 24 Voy a defenderme Catalyst, vale, he ganado Ufff Me ha costado, tío Me ha costado Pusión de energía Maldecir sería muy bueno Más que a Thousand Cuts Maldecir O Malicia No sé cómo se llama El Sosu Ya no puedo conseguir pociones No Esto es malo porque nos jodería la alquimia Sería completamente inútil la carta Pero necesito energía realmente, eh Necesito energía, tío Tengo muy poca energía Me tengo que llevar el Sosu Me quitaré la alquimia Pero tengo muy poca energía Para enfrentar A los enemigos ¿Podemos evitar elites? No, ¿verdad? Elite, elite, elite y elite Por cualquier camino Está petado de elites, tío A ver, amiguito ¿Cómo hacemos esto? Perdonad Si estoy jugando muy despacio Pero es que está muy complicada la partida Está súper complicada, tío Envoca todo el rato a cuchillas, tío Es un coñazo de vos 11 por 2 Uf, apoteosis Distracción Dejarte a tu mano Dejarte a tu mano Maravilloso Ah, pues sí Tú, la venda Me da por cada carta descartada O sea que el gambler Me da un montón de armadura Maravilloso Qué pena No me vino ninguna De la que me De la que me da energía cuando descarto 5 por 200 Vale 51 Vale, está muerto Uf, papito Tipo ya me Acrobatic Me la va a llevar Me está salvando mucho el culo, eh Acrobatic Recibir dos madness Perder nueve de vida Sí Demasiado buena Madness Mejorar No, esto ya no Esto no puedo Dos normalidades Tampoco puedo Un boss del acto 1 Va Corbatics Táctico Voy a tirarle esto de una vez Preparación Bien 24 de daño Pues no te voy a dejar que me hagas 24 de daño Lo siento Me agarré todo el por cero Hace 26 de daño, eh, la daga ya Bien 6 nada más, 6 es admisible Survivor de cero Mucho mejor Es fuerte, eh, el tío Eh, eh, acrobatics Slice Armadura es lo que quería Crobatics Hellhook Uh, no Esta no se la va a tirar ahora Me comería un montón de daño 69 68 Crobatics Crobatics No quiero matarle ahora Realmente Pero vas a la tocado Buscando La daga ritual No tengo nada más para ganar Daga ritual Estoy buscando la daga ritual Daga ritual, daga ritual, daga ritual Nice Así le aumentamos el daño Tuve que haberme defendido antes de atacarle Uf, la ficha No, está bien la ficha Está bien la ficha Distracción por cero Bien Está bien la ficha No es la mejor La mejor que me podía haber llevado Pero No está tampoco mal del todo ¿Qué no queremos? No queremos alquimia No queremos dagger throw Concentrar No, dagger throw Bouncing flash Ah, me podías haber mejorado Crobatics Joder Crobatics No, catalyz guarda No, catalyz guarda Vale, está muerto ya Regale tu tata Bien, tío El mazo tiene Tiene una sinergia bastante buena El mazo tiene Muy buena sinergia Vamos a pegarle a este Y se muere ahora con el veneno Lo cual es maravilloso Ah, no, no se muere No voy a pegarle ¿Para qué? Perder vida de gratis Se va a morir poquito a poco Dagar ritual 30 de daño Me gustaría pegarle, eh O sea, me gustaría matarle con eso Así que tampoco quiero quitarme vida, tío Uh, qué pena No puedo, eh Bueno, puedo pegarle a este A este sí Bien Y aumento la dagar ritual Vale Maldecir Me hace cero de daño Ah, me como uno No Toda la energía que tengo Está muerto, tú Está muerto ya Vale Tengo que jugar muy lento, gente Y con mucha cabeza Yo lo siento si voy muy despacio De verdad Pero es que Tengo que jugar así 13 de bloqueo y 13 de daño Doge and roll Tienda Uh, la bota Esto también es buena, eh Bueno, la bota Es que A ver, mi principal fuente de daño Es el veneno No necesito eso Me gustaría llevar Voy a llevar esto, creo La venda, tío Venda y quitarme cartas Vale Voy a quitar alquimia Que ya no me vale de nada Hoguera, me curo Bien Bueno A ver Con calma, chavales Dagar ritual Me la voy a quitar ahora Hellhook También Hellhook Hellhook Ya Reflect Distracción Táctico Vale Pues hacemos así Nos quitamos el táctico Apoteosis Genial Nos defendemos Nos defendemos Me defiendo casi todo Me como dos Nada más Flogan dagger de cero Está muy bien Survive Nos quitamos el táctico Recuperamos esa energía Slide Shift Y le vamos a quitar toda la fuerza A él No Y catorce Son veintiuno Vale Defendemos todo Veintitrés Perdón Curación Qué rico Acrobatics No Sucker punch Me gustaría Llevármela Para debilitar A este A ver Preparación A ver Tengo que descartarme Dos Qué putada Madness Flogan dagger Debilitamos a ese Están los dos debilitados Realmente Dos y dos y veinticuatro Bueno Podría haber sido mejor Creo que podía haber hecho mejor Este turno Tío Para no comer tanto daño ¿Sabes? Uff Voy a comer daño aquí Tengo que tirar el catalizador Este por fuerza Así le mato De como doce Realizamos Felizero de coste cero Poison stab Touch and roll Sucker punch No le mato Tío Vale Ahora sí Ya está Uff Mango Catorce de vida Qué bien Eso me ha venido muy bien El mango me ha venido muy bien A llevar acrobatics Acrobatics también Debería descansar ¿Qué viene ahora? Cofre Con matrioska Cofre tienda A ver Un momento Vamos a ir por aquí mejor Cofre Sí Por la derecha mejor Voy a descansar Voy a descansar Con apoteosis Es un poco irrelevante Mejorar Bien Cada vez que jugamos Tres ataques Ganamos cuatro bloqueos Y la almohada Bien Para curarnos más Eventos Perder todo el oro Ganar la reliquia La máscara roja Muy bien Uff Este tío es una putada Hay que hacerle Todo el daño posible Todo el daño posible En un turno Todo el daño que podamos Para quitarle la fuerza Apoteosis Es que bien Tío 14 Me he defendido de todo Vale 3 de energía El siguiente turno Bien 37 Vale El táctico Podría tirarle esto Doble Me voy a hinchar La mano No me caben En la mano Catalyst Veneno Prateviscerar Catalyst Te imaginas que le maten Nada Imposible Energía 7 turno Vale A meterle con la daga ritual Quedan tres turnos Bien Bien Uff Bulse con acrobatic Descartamos el táctico Descartamos Descartamos Dagger throw Voy a curarme Cloak and dagger Sucker punch Acrobatics Me quito el veneno No necesito realmente el veneno Eviscerar de uno ¿Puedo seguir descartando? Sí Táctico Slice Poison Eviscerar Mismo Uno menos De fuerza Vale Le queda un turno Acrobatic Me quito un shift Wurst con acrobatic Igual le ha cagado My hand is full Deflect Descartamos Dos cartas Vale Gracias Shift Shift No Shift No Que cojones Dagger throw Preparación Slice Survival Vale Vale Me defiendo de todo Que buena sinergia Que buen mazo Distracción Carta incolora Panaceas Muy bueno Instintos Buenos instintos Voy a llevar la panacea Dos artefactos Está muy bien Aquí no podemos coger nada Falta un momento Una carta para descartar Que nos queda Un hoguera Vale Pues tiramos esto Nos vamos Lo ha descartado Pero Gerier Eres tonto De verdad Tío Podría haber tirado Eso y largarme Que fuerte Tío Como se puede ser Tan imbécil 34 de daño Mira Pum Dagger Crobatics Táctico Distracción Mira adrenalina Que bien Lavenda No me hace falta Ahora El hook Casi combo Aquí le he metiendo Tengo que ser Pissing wall Para quitarle El artefacto Espera Voy a guardar Esto Acrobatics De cero Distracción Nightmare Así ¿Quieres morir? Vale Gracias Cero de daño Apoteosis Poción Deflect Y ya vamos a por él Madness Catalyst Se acabó El dodecaedro Si que me vendría Bien ahora Tío Uh Vayne Que tarde llega Vayne Mejorar Porque ya estamos A tope de todo Mejorar Apoteosis Tío Vale Voz final Con calma Vayne Dagger throw Deflect No deflect Me lo voy a quedar Apoteosis Neutralizar Clock and dagger Hay que matar a estos Primero Vale Este boss Por cada poder que usas Va ganando fuerza Pero poderes no tenemos Creo que Ninguno Acrobatics Tengo que librarme De los pequeños Primero Nightmare Que mal turno Tío Nightmare Con maldecir Me vendría muy bien Tío ¿Dónde están Mis cartas de robar? No me vienen Está muerto Ya Ni todas las cartas De robar Tío Que si no Tío 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 Hay que matarías shocked Otra Vale, tuve que haber tirado el veneno al otro Javier, juega más tranquilo, por favor No tengo venenos, tío No tiene venenos puestos, qué pena Vale, bien Vale, no va a ser difícil matarle Maldecir ya me lo gasté, ¿no? Sí, tuve que haberlo guardado para Nightmare, tío Vale, bueno, ahí Tengo muy buena sinergia pero muy poco daño Tuve que guardar el catalyz para la segunda fase Tuve que haber guardado el catalyz para la segunda fase Vale, bien Es por 3.30 He hecho bien multiplicando al táctico Bastante bien Podría haber utilizado el agarrito alto Qué bien, tío Qué bien me ha venido a multiplicar el táctico Cada vez que uso acrobatics viene el táctico, tío El más infinito también, tú Guapísimo Y... Sucker Punch Hemos ganado Ascension 9 1102 de daño, tío Ascension 10, tío 59 minutos de run Qué bien, tío Me siento súper orgulloso, eh ¿Qué hace Ascension 10? A ver Empieza cada run maldito Con una maldición Su puta madre Guapísimo, tío Espero que os haya gustado el episodio He jugado muy lento Perdonadme, vale He jugado muy, muy despacio Pero este mazo requería pensar, tío Requería pensar y ser muy táctico Habré cometido mil errores, seguro Pero hemos ganado Que es lo importante Así que espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente, gente Hasta atrás